Vale, pues les voy a comer. ¡Aquí los pederosos es un chiste! ¡Ahí está! ¿Dónde está? Espero que después de ver a esta gente tan buena ya salió, ahora los demás pues vamos a tener un poco... De todas formas voy a intentar contar con el chiste si les hace que va a caer y si no, pues... Va una señora de 80 años a hacerse una psicología y le dice el médico señora, ¿es usted dirigente? Y dice la señora, ya, ya lo sé, pero está cuatro veces casada. Y dice el ginecólogo pues mi director yo solo lo entiendo y después se lo voy a aplicar. Dice, mi mi primer marido era arquitecto y todo eran proyectos y más proyectos y otros proyectos y ya vi que eso no funcionaba y me tuve que separar. El segundo el segundo era un político y el político no era nada más que promesa. Yo te prometo, te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. Y el cuarto marido que tuve que tuve que era inspector de hacienda y ese estaba dando por culo todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Todo bien. Va una chica joven a confesarse y le dice a la señora, padre, me confieso que estoy enamorado. Y dice el cura, pobre, eso no es ningún pecado, es una cosa normal, una chica joven, es enamorada. Y dice, sí, pero estoy enamorado de usted. Y dice el cura, pobre, eso ya es un poquito más raro, dice, pero... Y dice la chica, padre, ¿usted cree que me salvo? Se mira el cura, perro, y dice, hoy te vas a salvar porque tengo mucha pizza, pero mañana no te salva ni el espíritu, salvo. Dice un amigo otro, Paco, qué graciosa es tu mujer. Dice, el otro día me contó un chiste y le estuve a punto de caerle de la cama. Una señora va al consultorio del dentista, se tumba en la cama y se abre de piernas. Va al dentista y te la dice, señora, usted se ha equivocado, yo soy dentista, no ginecólogo. Y le dice la mujer, usted fue el que le puso a mi marido la dentadura postiza y usted va a ser el que me la saque. Una paleta de matrimonio que se estaba duchando y toca las cibres y le dice el marido, anda, es tú. A ver, ¿quién es? Se pone la mujer una toalla, así, pándose, abre la puerta y ahora que el vecino le preste. Y le dice, ¿está tu marido? Dice, está luchando, señor. Dice, bueno, pues, se queda mirando a la mujer, dice, si se te cae la toalla, te doy 500 euros. Mira para un lado, mira para otro, se te cae la toalla, le da los 500 euros, pasa para adentro y le dice el marido, ¿quién era? Dice, ¿era el vecino o de enfrente que quería hablar contigo? Dice, te ha pagado los 500 euros, ¿qué le dije el otro día, no? Dice la maestra a Pepito, 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 ¿por qué te has traído ese conejito al cole? Y dice, ¿por qué es que he oído decir a mi papá, a mi mamá, en cuanto se vaya Pepito al cole, te como el conejito? Y el último, se encuentran dos chicas en una manifestación y una que va a 40 pancatas y 40 preservativos. Y dice la otra, ¿sí, ha que las 40 preservativos y 40 pancatas? Y dice, ¿por qué es que me he equivocado? Dice, no sabía si veníamos a montar un follón o a follar un montón. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!